Yo soy Marta Alonso, me dedico a la investigación en tumores cerebrales infantiles. Casi siempre suele haber una persona que te influencia mucho, y en mi caso fui una profesora del Instituto Genoveva, una profesora muy entusiasta y que creía mucho en nosotros. Entre los desafíos que me he encontrado, quizás tener hijos y ser mujer, me ha dado las dos cosas. Una parte, no sé cómo decirte, como un empuje extra, pero claro, a la vez. Estos hijos tuyos necesitan cuidados. No sé si puedo dar muchos consejos, pero la realidad es que yo creo que hay que intentarlo y luego que tú puedes llegar a ser exitoso siendo muy diferente. Hay muchas maneras de llegar al mismo punto y creer en uno mismo y echarle ganas. ¡Gracias!